Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy tenemos un objetivo Conseguir cuchillos Bowie, porque chicos y chicas están subiendo mucho de precio ¿Cómo lo vamos a conseguir? Solo podemos hacerlo abriendo cajas, porque si nos fijamos la gente de Kidrop es muy lista Los ha quitado absolutamente todos, ¿por qué motivo? Porque están siendo muy volátiles y por lo tanto estaban perdiendo mucho dinero Pero la única opción de conseguirlos es abriendo cajas, ¿recordáis que saqué un Bowie y Tiger Tooth el otro día? Lo pude retirar a mi cuenta de Steam, por lo tanto vamos a abrir las cajas que contienen estos cuchillos, a ver si tenemos suerte Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que os da un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo de 20 pavos, es que como veis tiene un Bowie, sorteo de 1000 pavos en total Y el mega sorteo del mes, cuando acabe este pondré otro más De 90 dólares de depósito, son 3 cuchillos Doppler de 4300 dólares de valor He puesto chavales aquí una lista de las cajas que quiero abrir y también por supuesto haremos batallas de cajas porque creo que es la mejor forma para conseguir los cuchillos Voy a poner, vamos a empezar con la caja fan, es una caja que creo que no tiene mucha probabilidad, como veis un 0,1 es el ridículo Pero oye vamos a intentarlo, vamos a abrir unas cuantas y a lo mejor nos toca otro cuchillo u otra arma que merezca más la pena Lo dicho, el objetivo es el Bowie, pero oye si nos toca otras cosas, de puta madre De momento 25 pavos por aquí, 18 por allá, pero el resto no compensa Como siempre haremos 3 tiraditas de 5 cajas, vamos con la segunda por favor Y también lo que podemos hacer, que creo que dan dropeos de Bowie, es hacer batallas 2 vs 2 porque los cuchillos son totalmente aleatorios Así que probaremos de toda la manera posible chicos y chicas Tercera tiradita, menos mal que me ha tocado esta maravillosa hiperversia, esta World War Hubiera sido mejor en Factory New, pero bueno, la última apertura ni tan mal Vale, la caja fan, la verdad que me ha dejado un poco tieso Vamos con la caja DMG, que es una caja que juraría que no he abierto en mi vida ¿Por qué motivo? 87,77% de probabilidades de que no te toque nada Pero chicos, un 12% prácticamente de que te toque algo que merezca la pena Y como veis aquí está el Bowie Marvel Fade Vamos a darle 3 tiraditas de 5 cajas, lo normal es que palmemos absolutamente todo Vamos a ver que es lo que ocurre Primera apertura, nos llevamos las 5 SCAR, espero que esto mejore en las batallas Segunda caja, madre del amor hermoso Ay, Dios mío, que me voy hoy de aquí sin absolutamente nada Tercera, chicos y chicas, y última oportunidad, por favor Algo me tienes que dar, eh Mamma mía, mamma mía Pero sabéis lo que os digo Esta caja nos va a dar algo Vamos a hacer una batalla de cajas con esta caja Vamos a hacer una batalla de cajas Y me la pela Caja DMG No se puede hacer porque no está, cabrón Porque estas son las de las turcas Me cago en la puta O sea, que atraco me acaba de hacer y me quedo igual Vamos a probar con la caja Mantis Vamos a probar con la caja Mantis, chicos y chicas Es una caja de 120 pavetes Y le voy a meter 10 cajas, la verdad Porque estamos bastante tiesos Modo Underdog Y le voy a meter 1 para 3 Venga, va, vamos a confiar en el 1 para 3 Chicos Llegó la hora Por favor Vemos muchos cuchillos Como veis Es normal Es una caja de mucho, mucho, mucho valor Vamos a ver si ganamos O al menos recuperamos Por supuesto Lo que acabamos de palmar Primera caja Nos va bien Os recuerdo que este modo, chicos y chicas Es el que menos consiga Se lleva lo del resto En una caja de 120 pavos Nunca puedes decir que has ganado Porque esto se puede dar la vuelta En cualquier momento Arma de 8 pavetes Bien Importante también, por supuesto Recuperarlo como has invertido Necesitamos que alguno A lo mejor el Bowie no me interesa tanto A lo mejor el Bowie no me interesa tanto Que han subido una barbaridad Tú los mariposa también Hostias, tú Cómo tengo los huevos ahora mismo de corbata Vale 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 82 pavos, tú Esta caja es suelta, ¿no? La Princeton también, tío La madre Está enchufando 134 Y me da más a mí Por favor, no me la líes, eh Por favor, no me la líes, eh Se está roñosa, 8 pavos Sacamos 150 dólares al segundo, por favor, eh No me la líes Takata 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 Conseguimos, chicos y chicas Una absoluta barbaridad Tres mil novecientos treinta y tres pavos Let's fucking go, joder Sí, sí Ok, ¿qué vamos a hacer? Ah, voy a vender las skins que no nos interesan Para seguir intentando el Bowie El caso que hago con el mariposa Os ofrezco tres opciones Vale, opción número uno, chicos Y checa cómo está diciendo Sumarlo al upgrade de la Wild Lotus Opción número dos Añadirlo en un futuro sorteo de noventa dólares Un sorteo mensual, ya sabéis Opción número tres Retirarlo Hacedmelo saber en los comentarios Cuál crees que es la mejor opción, ¿vale? El resto lo guardamos Tenemos dos mil ochocientos Que es lo que hemos empezado Más los dos mil estos Vale, de puta madre Caja Mantis Me ha sorprendido, tío No pensaba que fuera tan bien Vale, tenemos la caja Best También, que contiene cuchillos Bowie Podemos intentar una Best Pero la Best no es que me haga mucha ilusión Venga, voy a darle una batalla uno para uno Underdog Perfil bajo Vamos a ver qué es lo que ocurre Pero ya de momento yo estoy contento, chicos Ese mariposa, cómo ha caído, cabrón Cómo ha caído Navaja A lo mejor la USP vale más Ya te lo digo Vaya navaja Caja de 180 pavos Recordamos que es una caja Adiós Ahí me voy yo Me voy por bastante, tío La Case Hardenet es una barbaridad Lo que ha subido de precio, eh Gracias Gracias Eh, ah, que sigues yendo por ¿Cómo puedo seguir yo por encima? Porque me ha tocado minimal wear Vale, dime Dime qué es la USP Mahara Perfecto Chicos, cuidado Cuidado Mente fría Mente fría Mente fría Por 9 dólares Acabo de palmar 1500 dólares Supongo que ya estaba teniendo mucha suerte Supongo que estaba Vamos a mirarlo por ahí Última Batalla Diría yo Es que, tío Os cuento Las cajas son Best de 180 pavos Byte de 230 Anders Podemos ir al Anders De 150 Mira, el Anders me cunde Antes de ir a la batalla final, tío Y vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer una batalla 1 para 3 underdog, tío Mira, caja Anders Vamos al lío El Atalasis esa La que habéis visto de la nueva caja También está 1 para 3 5 cajitas, va Que quiero hacer una batalla final, guapa Cajita Anders Aquí también hay bowie, chicos Buah Estoy... Joder, es que son 150 pavos de caja Pero la mantis, tío La abriremos más, eh La abriremos más Sin lugar a dudas Vale La he enchufado al del medio Vale La he enchufado al otro Buenas tagas Venga, va Por favor Necesitamos algún hit en alguien En mí no En mí no En mí no En mí no Venga, 50 pavos de diferencia No es tanto Va Esta caja No, 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 no Vale Está muy bien la otra Perfecto Está muy justo todo Está muy justo todo Está muy justo todo Está muy justo todo Cuidado 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 Respiramos Respiramos Respiramos, chicos y chicas Porque esto es un hitazo Y creo que voy a guardar Las tagas Para un sorteo Rollo de 5 dólares De depósito O algo así O 10 dólares De depósito Que hace bastante Que no hago de eso, tío Me voy a quedar En la case hard De net Está en battle scar Tampoco es que me haga Mucha ilusión Pero creo que me la voy a quedar Vale Nos hemos quedado Vamos a hacer balance Del día de hoy Hemos empezado con 3K ¿Vale? Tenemos esto Que son 2.200 Más 320 Son 2.540 Los guantes Ya los teníamos La caja de Alex Que es la nueva Que creo que esta caja Es la que nos dio El Bowie Tiger Tooth Se me ha ocurrido Una cosa diferente Chicos Bowie Tiger Tooth 1% Parece poco Pero no lo creáis De 100 cajas Y vamos a abrir Intentamos En vez de hemos 10 Me puede tocar algo Caja Alex Os recuerdo la caja Que más odio ahora mismo De todo el evento Esto hace mucho Que no lo hago ¡Ah! ¡Tengo 2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Me vale! ¡Me vale! Cortamos 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 He perdido Lo sé He perdido Lo sé Pero toma por culo Toma por culo Toma por culo Tenemos mil Me retiro Me retiro Absolutamente Hemos conseguido el hit del vídeo Puede que lo sortee Con el Autotronic Si me lo decís en los comentarios Puedo sortear el Tiger Tooth El Autotronic Y las tagas A tomar por culo O sea Hoy hemos campeonado Como cabrones Chavales Me despido No lo puedo dejar En un punto más alto Pero espero que os haya gustado El vídeo Porque ha sido una barbaridad Y nos vemos en el siguiente Recordad en los comentarios Decidme todo lo que os he preguntado Quiero actividad ¡Chao! ¡Chao!